Volvemos a semana 24 para hablar de un tema que nos consita bastante atención, Carlita. Por ejemplo, más del 86% de la población penal en Chile no ha completado su escolaridad. Lo conversábamos hace un rato también, la cantidad de personas privadas de libertad que pasaron lamentablemente por centros de tsunami y que no existió rehabilitación alguna. Estamos con don Marcelo Sánchez, que es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Una Fundación que precisamente realizó este estudio, lo primero obviamente es conocer estas primeras conclusiones, las más llamativas de acuerdo a la visión de la Fundación, ¿cuáles son los resultados que arrojó? Mira, la Fundación ha estado trabajando durante mucho tiempo con personas privadas de libertad y algo que tú notas cada vez que visitas una cárcel es que la gente que está ahí generalmente viene de comunas que tú sabes que tienen altos niveles de exclusión social. Y desde esa hipótesis base dijimos vamos a levantar el primer estudio de exclusión social de las personas privadas de libertad, tratando de entender que esa primera hipótesis de que la gente que está en la cárcel no se distribuye aleatoriamente, no es que caigan las personas que viven en el barrio oriente, con las del barrio sur, las del barrio poniente, no, está claramente concentrada. Entonces cuando tú empiezas a mirar y tratamos de meterle datos y tratamos de meterle estadísticas, lo que hicimos fue tomar nueve penales desde Antofagasta hasta Puerto Montt, penales de hombres y penales de mujeres, entrevistamos a cerca de dos mil internos y la realidad que empieza a evidenciarse son los altos niveles de exclusión social que tienen las personas que finalmente llegan a la cárcel. Donde, tal como tú decías, cerca del 90% han sido de sectores escolares. Más del 30% no tuvieron previsión de salud. Piensa que la población general, el 3% no tiene ningún sistema de salud. En la gente que llega a la cárcel, el 31%. Que los consumos problemáticos de droga, es decir, que consumen droga uno de cada tres días y que eso le afecta, superan los niveles del 60%. Estadísticas que son diez veces más que lo de la población general. Donde además los niveles de violencia en los barrios que habitaban son del orden de un 60%. Marcelo, ¿se puede concluir entonces, y que no se malentienda lo que voy a decir, que la vulnerabilidad en contextos sociales complicados, evidentemente es un factor de riesgo para terminar delinquiendo? No quiero, por favor, para que se entienda bien, decir que con esto una persona vulnerable va a terminar delinquiendo, porque no es un paso directo. No, no, no. Quiero decir que aumenta el riesgo al tener menos protección social. Hay factores de riesgo, hay falta de factores protectores. Por ejemplo, el involucramiento parental es tremendamente clave. Los modelos parentales equivocados. Uno de cada cuatro internos tuvieron un papá o una mamá presa. Uno de cada dos tuvieron un adulto responsable preso. Entonces, lo que está diciendo eso es que hay factores personales, obviamente, pero hay modelos parentales, hay situaciones de entorno, como el poder tener un acceso inmediato a la droga. Si el 60% vivía en barrios donde se distribuía abiertamente la droga, es evidente que eso va a constituir un factor de riesgo que los va a llevar al consumo de droga. Entonces, y uno empieza a ver que la población penal está comenzando cada vez más temprano en el delito. Si el más del 50% se había iniciado antes de los 13 años, hoy día, con el consumo de drogas, de drogas más duras, está iniciándose en el delito del orden de los 11 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Y ahí es donde una de las cifras que más llama la atención, que en el caso de los hombres, el 46% había pasado por un centro o de protección, o de internación, o ambulatorio de 10 años. Es casi uno de cada dos. Y esa cifra, que evidentemente puede ser incluso más alta en algunas realidades, especialmente aquellos que han pasado por internación, que nos dice, bueno, cómo estamos haciendo realmente la protección de la infancia. Pero estos contextos no son contextos aislados. En un país donde nosotros tenemos más de un millón de niños que viven en situación de pobreza multidimensional, que es el grupo más golpeado de todos los grupos que viven en pobreza multidimensional, el grupo más profundamente golpeado son los niños, donde hay más de 4.000 niños que son explotados sexualmente, donde cerca de 200.000 viven trabajando a riesgo físico y mental. Entonces, la realidad de nuestra infancia en Chile es una realidad de profunda exclusión social. Entonces, cuando miramos las cifras de la gente que termina en la cárcel, cuando miramos la realidad de lo que está en el cename, bueno, ¿qué estamos haciendo realmente por enfrentar la situación de la infancia en Chile? Marcelo, estas personas que pasaron por el cename son personas que han cometido delitos de forma recurrente, te lo consulto por qué edad, por ejemplo, el margen de edad ahí que tenían ellos, ¿cuál era? Bueno, ellos comenzaron en los delitos en cerca de un 90% antes de ser mayor de edad. Perfecto. Y fueron aprendidos por ese delito en cerca de un 59%. ¿Y muchos aprendieron mientras estaban bajo la tutela o la custodia del cename? Bueno, recientemente el Mercurio publicó el lunes pasado un estudio que también hizo el periodista haciendo seguimiento al nivel de contaminación criminógena y daba cuenta de que un porcentaje importante, según las mismas estadísticas de cename, se habían iniciado a partir de la experiencia de delito. Entonces, es evidente que acá las condiciones delictivas no las genera una institucionalidad como cename. O sea, es evidente que acá hay condiciones de base que tienen que ver con la institución social, pero no se está cumpliendo la pega. En el fondo, exacto, el rol que debía tener el cename, quienes colaboran con él y toda la institucionalidad que hay es atajar, finalmente. Por supuesto. O sea, en el caso de una carrera delictual que ya se desató, poder atajarla y ojalá revertirla con reinserción social. Y en aquellos casos de niños que están vulnerados en sus derechos por otras razones que no comiencen a delinquir, menos si están bajo la tutela de un organismo del Estado como es el cename. Esto ya nos da cuenta de que aquí hay una falla social súper profunda. Cuando uno se pregunta qué queremos hacer en torno a la delincuencia, agenda corta, agenda larga, medidas de restricción o no, habría que preguntarse por qué no estamos atajando a tiempo. Si tú salvas a un niño de ser delincuente, probablemente no va a llegar a delinquir. El problema es que no lo estás salvando. Hoy día, Marcelo, se presentó, o ayer en realidad, el proyecto que pretende dividir al cename en dos organismos, dependientes de Desarrollo Social y del Ministerio de Justicia, además con mejores estándares de calidad y con una súper vigilancia, para que efectivamente se logre este objetivo de salvar a nuestros niños. ¿Te parece un buen proyecto? ¿Es muy distinto a lo que ya estaba en carpeta? ¿Qué expectativas tienes tú respecto de esto? Para pensar en, ahora sí, responderle como sociedad a esos niños que nos requieren. Mira, nosotros no hemos tenido todavía acceso al proyecto en el detalle, en el articulado, y yo creo que eso es clave, porque lo que nos pasó con el sistema de garantías de derechos, que cuando se lanzó el proyecto estábamos todos ilusionados de que era un proyecto potente, importante, y nos dimos cuenta de que había más de 500 indicaciones, y que al terminar la tramitación de ese proyecto, o el acuerdo de ese proyecto, postergó nuevamente a los niños que están en situación de mayor vulnerabilidad, hasta que estuvieran funcionando estos servicios. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Se crean dos nuevos servicios, se van a insertar dentro de una institucionalidad, pero son objetivos de mediano y largo plazo. La discusión parlamentaria no va a ser corta, porque aquí hay materias que resolver. Por ejemplo, cómo se establecen los mecanismos de subvenciones con los privados. Hoy día solamente Sename está facultado a través de una ley para establecer mecanismos de control y de subvención hacia privados que intervienen en el sistema. ¿Pero qué va a pasar con la subsecretaría de Niñez? ¿Cómo va a operar la relación que tiene con los privados si ya no va a estar en la tutela del Ministerio de Justicia? ¿Qué es lo que va a pasar con la división efectiva de esto? Entonces, hay toda una serie de elementos a considerar que no va a dar respuesta en lo inmediato. Si acá, el elemento fundamental, Carla e Ignacio, no tiene que ver con que tengamos un marco jurídico. Hoy día se están muriendo 1.400.000, están en situación de riesgo de muerte 1.400 niños. Hoy día estamos teniendo un problema que significa que no estamos dando ni salud mental ni salud física a un porcentaje importante de la población que está en los centros, en las residencias. No se están haciendo programas de revinculación familiar. No se está garantizando el derecho a vivir en familia. Entonces, en la práctica, lo que nosotros queremos tener respuesta es hoy. No es lo que va a venir en una discusión parlamentaria que puede ser muy legítima, muy positiva y muy buena, pero que en un mediano plazo va a estar dando luces respecto de este sistema de manera estructural. Hay todavía un marco jurídico que está pendiente. El sistema de garantías de derechos de los niños. Está la subsecretaría de infancia. Hay toda una articulación, todo un sistema especializado. O el defensor del niño. Que tiene que estar operativo para que finalmente sea operativo también esta creación de estos nuevos servicios. Perdón, Ignacio, todavía el paso al tiro. Tampoco está claro la cantidad de recursos. Que, digamos, no es un proyecto barato. Bueno, entiendo que en este minuto está en Hacienda para ver cuánto va a costar. Pero ya hay una estimación. Pero no fue, todavía no hay un nexo directo entre cuánto costaría cada una de las medidas de este proyecto, que propone varias, para solventar este proyecto. Claro, te pongo un solo caso. Cuando hablamos de calidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los estándares que están validados nacionales e internacionalmente? Si ni siquiera el Estado es capaz de evaluar sus programas, de determinar los impactos de sus programas. Fíjate que la DIPRES todos los años hace la evaluación de los programas sociales en base a un muestreo. Del muestreo del año pasado el 75% de los programas salieron rechazados. Y sin embargo, los recursos siguen entregándose esos programas. Entonces, cuando hablamos de calidad, quisiéramos saber que también es la calidad del Estado la que está presente y que se están cumpliendo con los estándares que garanticen resultados efectivos en los procesos de rehabilitación y de reinserción de los niños que están bajo el sistema de protección y bajo el sistema de internación. Un tema súper interesante, súper contingente por lo que ocurrió durante esta semana. Marcelo, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros comentándonos sobre los resultados de este estudio que realizó la Fundación. Muchas gracias. Gracias, que te vaya bien. Es bueno tener datos concretos para sacar conclusión. Que te vaya bien. Gracias.